Nosotros seguimos pensando que es necesaria una ley, una ley que ponga en el epicentro las cosas que verdaderamente son importantes, la igualdad de oportunidades y sobre todo la posibilidad de que nuestros alumnos y nuestras alumnas tengan un mayor y un mejor rendimiento. Lo seguimos pensando y ese fue el motivo por el cual suscribimos el acuerdo de bases y ese es el motivo por el cual ayer no quisimos obstaculizar la aprobación del proyecto de ley de educación que se trató en el Consejo de Gobierno del Gobierno Vasco. Entendemos que la tramitación parlamentaria también nos abre la posibilidad de corregir algunas cuestiones con las que no estamos de acuerdo. Entendemos que la cuestión referida a los modelos efectivamente tiene que ser revisada y desde luego tiene que estar de acuerdo a las indicaciones como lo tiene que ser también el resto de la ley y aquellas apreciaciones que ha realizado la COJUA y que por otra parte los socialistas compartimos y por eso decía que no hemos querido obstaculizarla, entendemos que ahora hay que tratar la cuestión con calma, que tenemos que analizarlo. El Partido Socialista desde luego en la tramitación parlamentaria va a actuar siempre no solo con responsabilidad sino con mano tendida y con voluntad de llegar a acuerdo como lo hicimos en la firma del acuerdo de bases. Ese va a ser el espíritu y lo que esperemos y deseemos es que a través de esa tramitación parlamentaria mejoremos el texto que ayer aprobó el Consejo de Gobierno y seamos capaces entre todos y entre todas de tener la mejor ley posible y como decía, esa ley que dé una mayor igualdad de oportunidades y haga posible que el rendimiento de nuestros alumnos y nuestras alumnas sea el mayor y el mejor posible.